Sigue el calor apabullando a la República Mexicana. El termómetro supera los 40 grados centígrados en varios estados y en el DF se colocan 500 garrafones de agua diariamente en el sistema de transporte colectivo Metro. Aguas, 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 aguas. Y como balde de agua helada, la ley anti-inmigrante en Arizona. Los legisladores de la Comisión Permanente le piden al presidente Calderón que en su viaje a Estados Unidos de la semana entrante, alce la voz. Manifieste el rechazo de la sociedad y el gobierno mexicano. ¡Ay, ojetes! Y es el presidente del Senado, Carlos Navarrete, quien tendrá la oportunidad de tratar el tema en esta gira con autoridades estadounidenses. El problema es que al senador perredista ya se le olvidó quién es el presidente de los Estados Unidos. Tendremos una cena con el presidente Clinton y sus colaboradores. Viéndolo bien, la gente está mal informada, ¿eh? Y hablando de fuego, una vez más en el centro histórico volvieron a reventar las instalaciones eléctricas subterráneas. Esto no es nada nuevo, pero ahora resulta que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, aseguró que se trata de sabotaje. Sí hemos tenido acciones de interrupciones provocadas. No le apriete ya, ya no le apriete. Me las va a pagar, ¿eh? Me las va a pagar. ¿Cómo que se las voy a pagar? ¡Si ya está todo apagado! El problema es que los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro más bien andan en huelga de hambre y el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, les hizo un llamado. A que retiren esa huelga, a que confíen en el gobierno de la República. Hay que hacer una huelga de hambre, pero con tortas para no desmayar. Y es el gobierno del DF quien tiene nuevas disposiciones. Ahora informa que hay que renovar las tarjetas de circulación de los coches de forma obligatoria y hay que desembolsar 220 pesos porque cuentan con un chip y varias medidas de seguridad. Es un costo relativamente bajo para los beneficios que vamos a tener de certeza. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Para el PAN y el PRI, los capitalinos ya no aguantan más. Vemos cómo subió el agua, cómo aumenta el transporte público y frente a todos estos aumentos, ahora hay nuevos impuestos. Hay que idear un nuevo impuesto, Bombardini. Ahora necesitamos algo más drástico, más general. ¿Cuál es el asunto de este programa? ¡Nadie sabe, nadie supo! O sea, realmente, ¿en qué beneficia cambió una tarjeta de circulación? ¡Yo qué sé! ¡No dije nadie sabe, nadie supo! Pero el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, firme, afirmó. No se puede dar gratis porque tenemos que pagar por los sistemas que están atrás de la tarjeta. Pongo la firma así, y una lana así, nada más que la lana la pone usted, ¿sí? En fin, pasó el 10 de mayo y el presidente Calderón celebró este día. Apoyamos a las mamás de México y las seguiremos apoyando, y ese es también nuestro regalo de Día de las Madres. ¡Madre! 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 ¡Qué manera de despertar, mi hijazo de mi vidaza! ¿Y a qué más le puedo pedir a la moda? En el convivio realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, las mamás le pidieron al presidente una canción. El presidente festejó con 3.000 mujeres beneficiadas del programa de estancias infantiles, y ante la abrumadora mayoría femenina que le pedía beso, la primera dama se acercó. Las mangas del chaleco y hay que tener cuidado con la mancha de petróleo que se extiende por el Golfo de México. Las autoridades de la Secretaría de Marina monitorean que nuestras playas estén libres del hidrocarburo, pero es el exrector de la UNAM, José Sarucán, ahora funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente, quien respondió en doble sentido a la pregunta de si es seguro comer pescados y mariscos provenientes del Golfo. ¿Dónde está el coste de los estiones, el comandante? Se me está alculando, va a decir... ¡Costeo fresco de la Cusco! ¡Caracol para la entrepierna! Gracias Santos Brice y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posible, le digo, estas mangas sin ustedes, sin ustedes seríamos nada.